Música Hola que tal, soy el malo de la clase Conmigo tu hija, no quieres que se case A pringaos como tu, yo les hago bullying Tomo una colleja y otra por inútil Soy el rey, nadie me vacila No llevo un libro dentro de la mochila Para merendar, me con bocadillo Pero no es mío, te lo quito a ti pardillo Ey, ¿qué pasa? Yo soy el guapo Todas las chicas se pelean por mis gafos La verdad, no sé cómo lo hago Pero para todas yo soy el puto amo Rubías, morenas, castañas, pelirrojas Yo a todas ellas, les como la boca No hay ninguna que se me resista Hasta la profe quiere que la desvista Hola, yo soy el empollón Ir a clase me mola mogollón Yo en casa hago mis deberes Y si eres mi amigo, los tuyos si quieres Nunca dejo de estudiar Un gran diez voy a sacar El malote me viene a pegar Esto seguro acabará mal Hola, muy buenas, yo soy el deportista Quiero estar igual de bueno que este de la revista ¿Cuál es mi asignatura favorita? Obviamente es educación física Chicos, atentos al silbido Y salgamos a echar un partido De básquet, de fútbol, me da igual En todos ellos soy un profesional Y yo soy el profe Que va a aguantar estos mierdas Yo soy el que Se va a comer el marrón Esto va a estallar Me quiero ir a casa Otro año igual Esto es la vuelta al cole Hola, ¿qué tal? Yo soy el friki En el Fortnite llevo ya seis kills Me he comprado la nueva skin Tanto guapa Me ha costado 30 euros En el Hellstone juego yo en clase Ven y pruébalo Verás que deshace Si no juego, estoy viendo anime Para mí Naruto será siempre sublime Soy crack, soy el repetidor Cien años aquí, ya soy mayor He visto como la gente avanzaba Mientras yo me la meleaba El sistema educativo es un fracaso Porque de estudiar yo siempre paso Ojalá el profe me ponga un cinco Para poder salir y cuidar a mi hijo Hola gente, yo soy el meón Siempre en clase me meo mogollón Cada hora de voy al baño Profe puedo ir, me hace daño Un dios en serio me estoy meando Es que mi pis va a salir volando Ya no aguanto más Chicos, lo siento Se acabó tanto sufrimiento Hola gente, yo soy el cagón Entiendo mucho al pobre meón Yo como el mejor salgo de clase Lo que haré en el baño será un desfase Me paso todo el día cagando Hago más mierda que un caballo La verdad, no sé cómo lo hago Pero encima de los exámenes yo me cago Y yo soy el profe Que va a aguantar estas mierdas Yo soy el que Se va a comer el marrón Esto va a estallar Me quiero ir a casa Otro año igual Esto es la vuelta al cole Hey, si te ha gustado el vídeo No olvides compartirlo Suscríbete para estar al día De todo lo que hago Y recuerda que 15.000 likes Y hago una versión de chicas Chau a ser Chau a ser Chau a ser